Para configurar los controles de misiles aire a aire, vayan a controles, y se utilizan nada más estas dos teclas, en controles, aeronave y armamento, y solo utilizan estas dos teclas, disparar misil a aire a aire y fijar arma. Fijar arma es para ligar con aspecto trasero, voy a utilizar el 2, activa y desactiva el buscador, disparar misil, para disparar, utilizo esta tecla, y eso es todo, aquí, desactivo, desactivo, activo con el 2. Y aquí, disparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!